Con la profesora María Teresa Cano de Brunel hablamos del acto de cierre del Instituto Humanístico. Realmente este es el logro mayor del periodo electivo, donde se puede ver coronado el sacrificio de los alumnos, la predisposición vocacional de todos los profesores y por sobre todo un instituto responsable del producto que está por presentar en sociedad, tanto para el área educativa como para el área de salud. Despidiendo a los egresados secundarios y del nivel superior. Sí, digamos que hicimos un acto conjunto, porque es una familia educativa donde la unión, la cordialidad y las relaciones sociales es lo primero que lo tenemos en formación a nuestros alumnos. Así que les agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes. Les deseo a toda la comunidad de Corrientes una feliz natividad y por supuesto que el Señor siempre nos pueda proteger a nuestra familia, a nuestra sociedad para un mejor futuro. Gracias por invitarnos como siempre profesora y seguramente se viene un 2013 cargado de muchos desafíos. Sí, sí, efectivamente estamos con las expectativas de nuevas carreras, entre las cuales está una tecnicatura en artesanía regional y otra tecnicatura en grafología, que son nuevas oportunidades para la gente de la región. Gracias como siempre. Muchísimas gracias a ustedes.